Youtubers el día de hoy me llegó información sobre youtube y el coronavirus, como bien ustedes saben youtube tiene una política muy sesgada sobre los temas que se pueden y no se pueden hablar y monetizar en la plataforma, por lo general youtube quiere temas que sean family friendly o amistosos con la sociedad, entonces youtube determinó hace un par de meses que coronavirus no era un tema family friendly, o sea ese es un tema del cual tu no puedes hablar en la plataforma, o bueno lo puedes hablar pero no lo puedes monetizar y de todos modos aunque tu lo hables hay la posibilidad de que youtube te tumbe ese video si no cumples con ciertos parámetros que a la plataforma le gusta. A mi me pareció una mala idea el que youtube de repente bloqueara la información sobre el coronavirus porque es un tema muy importante, es un hecho, es un factor de noticia, es un hecho relevante para la sociedad y de repente ver que la plataforma dijera, híjole es que esto no es family friendly con nuestros usuarios, con los anunciantes, eso no me parecía bien, recientemente dijeron que iban a cambiar su política de monetización con lo del coronavirus y tienen un par de reglas para que tu puedas subir los videos de coronavirus. Una de las primeras reglas es que el video se apegue fielmente a los comentarios que hace el centro para el control y prevención de enfermedades de estados unidos, no mames, es que yo entiendo que youtube lo que quiere es informar, pero como carajos vamos a estar nosotros apegados al control de prevención de enfermedades de estados unidos, creo que nosotros como creadores hacemos videos de todo tipo, desde parodias hasta noticias, hacemos videos de todo tipo, simplemente comentarios sobre el coronavirus, lo que está pasando en tu localidad y de repente tener que apegarnos a esto me parece una ridiculez, ahora youtube se convirtió en la plataforma científica del centro de control y prevención de enfermedades de estados unidos, no mames, bueno esa es una, dos, tu video tiene que cumplir con los lineamientos para contenido de anunciantes y lineamientos de la comunidad, eso es algo que es obvio, todos los videos que usamos a la plataforma son así, pero algo que me llamo muchísimo la atención es que youtube tiene estrictamente prohibido subir videos, o bueno nosotros los creadores, en donde se afirme que el coronavirus fue creado por el gobierno como arma biológica, eso de verdad me llamo muchísimo la atención, que youtube le ponga tanto énfasis a eso, es más, como dijera Santiago Krill, levanta mi sospechosismo, hagan de cuenta que youtube se está curando en salud, así de, vamos a decirles, vamos a aclarar lo obvio, obvio, es obvio que el gobierno creó el virus como arma biológica y porque youtube no quiere que hablemos de eso, o sea, youtube no te permite que hables o monetices videos en donde tu afirmes que el gobierno creó el virus como un virus como un arma biológica, otra cosa dice youtube que no puedes subir videos en donde tu afirmes o digas que una empresa creó el virus, porque acaso lo pudo haber hecho una empresa y con que fines, y esto lo digo porque hace un par de días el FMI y el Banco Mundial afirmaron que están dispuestos a prestar grandes cantidades de dinero a los países que no estén preparados para la contingencia del coronavirus, claro, no sin antes cobrarles a los países, una generosa cantidad de intereses, entonces es así como que onda, o sea, todos los gobiernos, todos los países van a necesitar dinero porque nadie estaba preparado para una contingencia sanitaria de este tipo, esto es algo más que obvio, sobre todo países de tercer mundo como Brasil, como México, como Colombia, decenas de países africanos y asiáticos también. Y de repente que salga muy oportunamente el Banco Mundial y el FMI a decir que con mucho gusto tienen los recursos infinitos económicos para apoyar a los países que lo necesiten, no sin antes pedirles una generosa cantidad de intereses, básicamente endeudar a un país por 20 o 30 años, esto es lo que tengo que decir en relación a lo que me acaba de llegar de YouTube y el coronavirus, está muy extraño, estos lineamientos que de repente saca YouTube, me hace sospechar tantas cosas y bueno, obviamente pues, la plataforma que no quiere monetizar videos después del coronavirus porque no es family friendly, o sea, ay dios mío, bueno pues, hasta aquí voy a dejar el video chicos, yo soy Alfredo Matla, déjenme sus comentarios, yo les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. Gracias. Gracias.